Shabbat Shalom. La parashah de hoy se titula Bayakel Pekudeh. En esta semana, con esta doble parashah, terminamos el Sefer Shemot. Esta parashah cuenta cómo Moisés reunió, de donde viene la palabra Bayakel, al pueblo de Israel para darles ordenanzas acerca del santuario y enfatiza una vez más la importancia de guardar el Shabbat. Incluso las labores de inconstrucción del Mishkan deben suspenderse durante el Shabbat. Cuando se les pide que construyan al fondo de construcción del templo, los hijos de Israel responden muy generosamente. Es tanta la generosidad del pueblo que los maestros constructores le piden a Moisés que suspenda la colecta, porque habían recaudado más de lo que necesitaban. Moshe recolecta oro, plata, piedras preciosas, cuero de animales y tejidos para los distintos elementos del tabernáculo, así como también incienso y aceite de oliva para la menorá y para las unciones. Los príncipes de cada una de las doce tribus de Israel traen piedras preciosas para el pectoral y el efot del cojengadol. Un grupo de artesanos con sabiduría de corazón o con Jomat Lev son designados para la construcción, liderados por Bexalel. ¿Qué características tenía Bexalel que lo transformaron en el constructor del tabernáculo? Nos dice la Torá que Hashem lo llenó de inteligencia, habilidad y conocimiento. Es decir, él tenía el conocimiento adquirido de otros, las experiencias personales que lo habían hecho crecer y la inspiración del Creador para actuar correctamente. Estas son características que abarcan los diversos ámbitos de la vida. Como seres humanos, estamos continuamente construyendo, tanto física como espiritualmente. ¿Qué importante es entonces construir estas características? Aprender constantemente de nuestro prójimo, atesorar las experiencias vitales que nos toca vivir y generar ideas que nos ayuden a crecer como seres humanos, incorporando la presencia y la inspiración del Creador en lo que hacemos. Al final de la construcción, Moisés da una detallada rendición de cuentas, es de donde viene la palabra pekudei, acerca de qué, cuánto y en qué se utilizaron los recursos. Este santuario acompañaría al pueblo a lo largo del desierto y durante la entrada a la tierra prometida. Estaba formado por varias partes y también tenía diferentes nombres. La primera parte, el Mishbeah, tenía forma cuadrada, como una mesa y estaba ubicado por fuera del mismo, generando la primera conexión con lo divino, dándonos la idea de encontrar en nosotros la necesidad de ofrecer algo. Luego, el santuario aparece como el Mishkan, que es la residencia propiamente dicha. Es cuando estamos listos para entregar nuestra ofrenda y hacemos propio este lugar, ese lugar para encontrarnos a nosotros mismos. Y finalmente, la tienda de reunión, o el Ogel Moed, la cual Moisés tomaba y tendía fuera del campamento, nos enseña la importancia de encontrarnos con un otro para hacer juntos una mejor ofrenda. De esta manera, construyendo el templo, el pueblo podía encontrar algo para ofrendar, un lugar de residencia y compañerismo en el trabajo de construcción. En la parte más recóndita del Mishkan, se encontraba el Arca del Testimonio, que contenía las tablas de la Torah. ¿Por qué el Arca del Testimonio debía estar escondida, oculta por una cortina, en el Kodesh HaKodashim, donde solo el Kohen Gadol tenía acceso, y eso una vez al año? ¿No habría sido preferible que estuviera a la vista de todo Israel para que pudieran acordarse que el hombre fue creado para dedicarse a la Torah? Esto es para que el hombre busque cada día la verdad hasta encontrarla. La Torah se encuentra al alcance de todos. Está cercana a todos, pero oculta por una cortina que nos enseña que debemos esforzarnos por estudiarla y encontrar lo maravilloso de su contenido. Sobre todo en nuestros días, en que no tenemos el Bet Hamidash, el hombre tiene que esforzarse en alcanzarla para despertar en sí mismo la conciencia de su propósito en el mundo, y esto lo llevará a la acción, a vivir a la luz de la Torah. La Torah está casada con el pueblo de Israel y mantiene con él una relación de alianza y compromiso. Cada uno de nosotros es capaz de descubrir los tesoros de la Torah siempre y cuando dirijamos nuestro corazón al cielo. Cuando miramos hacia arriba, el Creador mirará hacia abajo e iluminará nuestros ojos con la luz de su Torah. Al final de la Parachá Pekudei, después de terminarle Mishkan los utensilios y la vestimenta de los sacerdotes, Moshe hace un recuento y una enumeración exhaustiva y precisa de todas las contribuciones y de todo lo confeccionado. Inspecciona el trabajo, advierte que todo fue hecho de acuerdo a lo ordenado por Dios y bendice al pueblo. Hashem habla con Moisés y le dice que el Mishkan debe ser inaugurado el primer día del primer mes, Nisan, y le explica el orden en el que debe ser armado. Moshe Rabenu sintió la necesidad de enseñar al pueblo que hacer un examen de conciencia es algo indispensable porque tiene la capacidad de hacer comprender a las personas los errores que ha cometido y llevarlo a buscar la manera de corregirlos. Moisés quería enseñarle al pueblo que durante toda la vida debían analizar sus propios actos y revisar su templo interior, corroborar si están yendo por el camino de la Torah o si se han alejado del mismo. Cuando la persona realiza un examen de conciencia tal como lo hizo Moshe Rabenu al presentar un análisis detallado de todas las donaciones recibidas, tiene el mérito de ser elevado tal como el Mishkan. Cuando el Mishkan quedó listo con cada elemento en su lugar correspondiente, descendió una nube como una señal de que la presencia divina se había posado sobre él. De noche, la nube era reemplazada por una columna de fuego. En nuestros días, esta nube y columna aparece sobre nosotros con el trabajo correcto y con la honestidad. Al rendir cuentas de su trabajo bien hecho, Moisés también quería mostrar su integridad. Esto es muy importante porque no solamente los demás tenían la obligación de juzgarlo favorablemente en cuanto a lo recolectado y al trabajo hecho con eso, sino que al mismo tiempo era su responsabilidad evitar una situación donde los demás pudieran llegar a una conclusión equivocada. Como dice en Proverbios 3.4, debemos encontrar favor y entendimiento a los ojos de Dios y de los hombres. En el caso de Moisés, había una necesidad particular de transparencia. Él sabía que los ojos de todos estaban sobre él. Por lo tanto, si bien todos nosotros debemos actuar de esta manera, se espera aún más de nuestros líderes. El tabernáculo y los utensilios aluden a la persona misma y al servicio divino que recae sobre ella. El cuerpo de la persona es considerado como un santuario, como un pequeño santuario. Cuando la persona vive de acuerdo a la Torah, la presencia del Creador reposa sobre ella. Permita al Creador que cada uno de nosotros se convierta en un arca sagrada, que contenga la Torah en su interior, para que así podamos transitar por un camino de luz y podamos ser luz a las naciones. De esta manera, estaremos cumpliendo nuestra misión de rectificar el mundo. Shabbat shalom.